La propuesta de reforma al actual sistema de pensiones que presentó el gobierno a través del Ministerio de Hacienda fue motivo de críticas por parte de la Cámara de Comercio. La gremial asegura que no solventará los problemas de raíz y propone una política de austeridad que le brinde más solvencia económica al Estado. Es que la discusión realmente no está en las pensiones. La discusión que deberíamos estar teniendo es en el tema fiscal. Sabemos que el gobierno no tiene los suficientes fondos y que lo que deberíamos de estar platicando realmente y de una manera muy seria, responsable y técnica es un plan de austeridad para el gobierno, una ley de responsabilidad fiscal. Otra decisión de gran relevancia para los trabajadores nacionales y para el sector comercio es la propuesta de incrementar el salario mínimo. Según Steiner, esto podría afectar a las micro y pequeñas empresas. Muchas de estas empresas, sus salarios son muy bajos, pero al final del día viven y subsisten casi que del ingreso para pagar planillas. Y si venimos ahorita en una situación deprimida económicamente a incrementarle drásticamente el salario mínimo a esas empresas, pues muchas empresas lo que nos han comentado es que van a cerrar. La Cámara de Comercio apoya la propuesta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de aumentar un 9% de manera gradual el salario mínimo en los próximos tres años. Por su parte, el Ministerio de Trabajo pide que este alcance hasta los 300 dólares. Con imágenes de Israel Cortés, este es un reporte de Néstor Hernández.